¿Qué es la idea del liberalismo? Esa también desata pasiones, pero por supuesto que muchas veces van a encontrar ustedes que el principal desafío que se plantean las ideas liberales es atender a este tipo de problemas y de situaciones. Por eso me parece clave y fundamental entonces que veamos cuál es la respuesta que podemos dar a este problema o a esta cuestión acerca de qué hacer con los pobres. Por lo tanto, la primera pregunta, y voy a ser un poco agresivo con esto que le hago a ustedes, es ¿habría que hacer algo por los pobres? ¿Qué dicen? ¿Quién dice que sí? Bien, muy bien. Hay algunos que dicen que no, o por lo menos ni, digamos, no levantar. Es decir, aceptada esa pregunta, es decir, podemos decir esto, deberíamos hacer, tenemos estas alternativas, ¿deberíamos hacer algo sí o no? Si no, bueno, se acabó la discusión, podemos discutir por qué no en todo caso, pero lo que me interesa discutir es en todo caso si hay algo para hacer, si deberíamos hacer algo, si corresponde hacer algo. Y una vez aceptada la decisión de que digo sí, deberíamos hacer algo, luego se nos abren dos alternativas como se nos abren en cantidad de otras políticas públicas. Yo la puse aquí en términos bastante agresivos tal vez. La pregunta es, ¿con el dinero de quién vamos a hacer algo por los pobres? Y acá se plantean dos alternativas, una que es con el dinero propio, a la cual voy a llamar soluciones voluntarias, digamos, a los problemas de la pobreza, o con el dinero de todos, o llamémosle con el dinero de otros. Y a esto lo voy a llamar las soluciones que se implementan a través de políticas públicas o el Estado, que es el que tiene la capacidad de coerción como para usar el dinero de otros, o de todos, como quieran interpretarlo. Entonces, ustedes van a ver que voy a querer hablar hoy, hacer alguna referencia a esta alternativa también, pero sobre todo me voy a estar basando en analizar esta, la de las soluciones voluntarias, ya que el problema que encontramos con la pobreza es que cada vez que se plantea el tema, en general lo primero que salta a la cabeza de la gente es que el Estado va a hacer esto, debería hacer aquello y lo otro, y se subestima la importancia de las soluciones de tipo voluntario que el mercado, la memoria hacía, las acciones voluntarias ofrece para el problema de la pobreza. Entonces, van a encontrar que le estoy dedicando un poco más de tiempo a eso. Pero primero vamos a responder, a tratar de dar una respuesta a por qué tal vez deberíamos hacer algo. Y yo voy a sugerir una. Está claro que nosotros, los liberales, creemos firmemente en la responsabilidad individual. Creemos en la libertad y creemos en la responsabilidad. Y pensamos que cada uno de nosotros es responsable acerca de su futuro y el futuro de su familia, por sobre todas las cosas. Pero al mismo tiempo también podríamos decir que el cómo me vaya en la vida, cuáles sean las perspectivas que yo tengo hacia el futuro, dependan a través de estos tres factores. De los recursos que posea, no solamente de los recursos materiales, sino de los recursos personales en cuanto a mi habilidad, a mi capacidad, de la voluntad que tenga de usar esos recursos y de esforzarme para superar la situación en la que me encuentre. Y un tercer elemento vinculado con la suerte. También eso impacta y afecta el futuro de mi propio desempeño en la sociedad. Y tal vez sea por este tercer elemento que todos los que levantaron la mano aquí estemos pensando que qué bueno que nos corresponde a prestar atención hacia el destino de aquellos otros que tal vez, por cuestiones de suerte, se encuentran en una situación difícil. Si ustedes ponen pobreza en Google Imágenes, la gran cantidad de fotos que le van a salir allí es de niños como esta. Porque uno se pregunta, claro, qué culpa tienen ellos de encontrarse en situaciones de pobreza. Uno puede decir a una persona mayor, no tuviste la voluntad, o en términos más llanos, fuiste un vago, qué hiciste de tu vida, no tuviste responsabilidad, etc. Uno le puede hacer eso, le puede remarcar su falta de responsabilidad individual, uno conoce casos, muchos casos de ese tipo, pero ¿qué le podemos decir a ellos? No es mucho lo que le podemos decir. Entonces por esa razón es que uno siente que aquí tal vez hay algo, no sé si es moralmente obligatorio, pero sí como que uno siente una cierta responsabilidad respecto a esa situación en la cual se encuentren seres humanos como estos. Ahora bien, esto se enfrenta, debo decir, además nos enfrentamos con una cantidad, en este ámbito, vamos a ir viendo, de ideas que han introducido temas que no tienen nada que ver con la pobreza y que tienen todo tipo de inexactitudes. Algunas de ellas las quiero mencionar brevemente al pasar. Hemos hablado aquí de la importancia de las ideas y debo decir que este tema de la pobreza hoy está contagiado por todo tipo de ideas falaces como las siguientes. Por ejemplo, cité tres, son ejemplos, ¿no? El dogma de Montaigne, este señor que está ahí, un escritor, filósofo, etc., literario francés que vivió en esos años, es conocido, y lo voy a hacer rápido esto y simple, ¿no? Como aquella frase de que la riqueza de los ricos está generada en la pobreza de los pobres, o al revés, que la pobreza de los pobres deviene de la riqueza de los ricos. Esto ya fue mencionado acá, es decir, es considerado la sociedad y el juego en la economía como un juego de suma cero, en el cual lo que uno gana, otro pierde. Si algunos son ricos, ¿de dónde viene eso? Es que porque lo han sacado de algunos que son pobres. Entonces, una visión claramente estática de la sociedad, en la cual es una cuestión nada más que de puja por el reparto de unos y otros. Esta es una vieja tradición y que ustedes la van a encontrar con otras palabras, escritas de otra forma, pero la van a encontrar recurrentemente aún hoy. La segunda ya la expliqué en la primera de las charlas, ¿se acuerdan? Lo de la plusvalía y Carlos Marx. Si el valor de las cosas proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capital? Bueno, del trabajo. Entonces, por lo tanto, la ganancia del capitalista es la plusvalía, es el valor, digamos, generado por el trabajador que extrae el capitalista y se lo apropia. Por lo tanto, de nuevo, un juego de suma cero, ¿qué es lo que hay que hacer? Expropiar a los expropiadores, hacer la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una tercera idea errónea voy a señalar, y en este caso de un reconocido liberal, que incluso fue citado aquí, que es John Stuart Mill. John Stuart Mill en su famoso trabajo de economía, plantea que existe algo así como una separación entre las esferas de la producción y de la distribución. Y específicamente dice que una vez habiendo producido, ahora la sociedad tiene ante sí la decisión acerca de cómo va a distribuir aquello que se produjo. Entonces aparecen estas dos áreas, producción y distribución, como separadas. Y esto lleva, además, muchas veces a la conclusión de que tocar una no impacta en la otra. De que tocar la distribución, que es redistribuir exceso, no impacta en la producción. Serio y grave error. Todo intento de redistribución inevitablemente va a impactar en los incentivos para producir. Voy a poner un ejemplo simple, como tantos tontos que ya me han escuchado, y extremo además. Pero supongamos esto, para que veamos el impacto de la redistribución en los incentivos a producir. Supongamos que ustedes están trabajando, empiezan un trabajo, primer mes, y a fin de mes le dicen, usted tiene que ir ahí a la ventana 1 y ahí le van a pagar. Muy bien. Y uno va a la ventana 1 y cobra su primer cheque, todo contento y feliz, y le dicen, bueno, por ahora tiene que pasar por la ventana 2 y entregarlo. ¿Cómo entregarlo? Sí, porque hay un 100% de impuestos sobre los ingresos, porque vamos a redistribuir. Entonces uno dice, pero este cheque que hago así yo, y ahora entrego acá, ¿saben qué? La pregunta que les hago a ustedes es, ¿quién viene el mes que viene a trabajar? ¿Quién va a trabajar si te van a sacar el cheque y lo tenés que entregar en la ventanilla de al lado? Me quedo en casa a esperar la redistribución, muchachos. ¿Para qué voy a ir a producir algo? Espero que es lo que me toca a mí. Pero lo que me va a tocar a mí va a ser nada, si todos hacen lo mismo. Nada se va a producir. En fin, de nuevo, es el extremo, pero es simplemente para entender de que todo intento redistributivo inevitablemente va a tener un impacto en los incentivos a producir. Tal vez ustedes quieran redistribuir igual, háganlo, pero no olviden esto. No piensen que va a ser gratis, no piensen que no va a tener un impacto en esos incentivos. Bueno, esto por supuesto, el conjunto de estas tres ideas que principalmente puse aquí, abrió la puerta a todo tipo de ideas y posiciones respecto a la pobreza y a la distribución de ingresos. Porque en realidad se están mezclando dos temas que son diferentes. Un tema es la pobreza y otro tema es la distribución de ingresos. Y lo que nos encontramos en la actualidad es que aquellos que hablan de pobreza, en realidad lo que quieren es una distribución de ingresos diferente. No les gusta la actual, quieren otra. No es... la pobreza es otra cosa. Y voy a mostrar esto con un ejemplo... Ahí sí, ya lo viste. Un ejemplo muy simple, que es así. Sí, miren, esto es una distribución de ingresos en X país. No digo por ahora ninguno y no tiene nada que ver con la realidad, como vamos a ver. Entonces se habla normalmente de los que están en el quintil o en el desil más bajo, de los que están en el quintil más alto. Lo que ha ocurrido, sobre todo en los países desarrollados, es que ha cambiado el concepto y la definición de pobreza. Normalmente pobreza, y en muchos países aún hoy se mide así, ¿qué es? Bueno, la incapacidad que tengan algunos ciudadanos de alcanzar una determinada canasta de bienes y servicios que consideramos básicos. ¿Cómo se elabora esto? Se dice, bueno, a ver, una familia, tipo, no sé, supongamos que sea un matrimonio con dos hijos, ¿qué es lo que necesita mínimamente para vivir? Bueno, esto de alimento, esto de vivienda, esto de educación, transporte, etc. Bueno, ¿cuánto cuesta comprar esta canasta de bienes y servicios? Cuesta, digan ustedes, no sé, 40 mil pesos chilenos. Bueno, si cuesta eso, este es el límite de la pobreza. El que está abajo, entonces vamos a decir, es pobre porque no alcanza a esa canasta básica. Esa era la visión tradicional, una visión basada en un concepto más bien de pobreza absoluta, en el sentido de que estas son las necesidades mínimas que es necesario que cualquier familia deba alcanzar para tener una vida razonable. Sin embargo, esto está cambiando. En los países desarrollados, ahora la forma en la cual se mide la pobreza tiene más que ver con un criterio de pobreza relativa. Y entonces se mide, por ejemplo, cuánta gente hay a una cierta distancia del median income, por ejemplo, del ingreso medio. Con lo cual ocurren cosas tan insólitas como la que ha pasado en el siglo XX en Inglaterra. Principios del siglo XIX, el 80% era pobre en Inglaterra. Principios del siglo XX, el 50% era pobre en Inglaterra. En 1950, el 20% era pobre en Inglaterra. En 1970, el 5%. En 1980, el 2%. En 1990, el 17%. ¿Cómo que pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Hubo algún colapso económico en Inglaterra en ese periodo? ¿Una catástrofe de algún tipo, de alguna naturaleza? Nada de eso ocurrió. Cambió nada más que la forma en la cual se mide la pobreza. Entonces ahora hay una medición de tipo relativo que hace que siempre existan pobres. Porque si lo que voy a estar midiendo yo en última instancia es algo que tenga que ver con la distancia que hay, con el ingreso medio, siempre va a haber gente por debajo del ingreso medio y en el último quintil o desil o lo que sea. Entonces, en ese sentido, con una definición de ese tipo, corro ser riesgo de que siempre voy a tener pobres, que es lo que algunos quieren precisamente para alentar determinado tipo de políticas redistributivas. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que les interesa es la distribución y no la pobreza. Esta visión, además, ha cambiado, porque ha cambiado en el fondo y desde el siglo XIX también, la concepción acerca de lo que son derechos. ¿Qué son derechos? Originalmente la visión clásica de los derechos era una visión negativa. Y uno dice, claro, negativa suena mal, pero ¿qué quiere decir? Negativa era una visión del derecho que no imponía en los demás ninguna obligación de hacer, sino que nada más les decía que no hagan, que no interfieran con la libertad de los demás. Una visión negativa del derecho es la libertad de tránsito, por ejemplo, dentro de un territorio. ¿Qué responsabilidad eso imponen los demás? No interfieran con el derecho que tiene esta persona a transitar. Eso empezó a cambiar, luego, en virtud de todo este fárrago de ideas que yo les comenté, hacia una visión positiva del derecho, en el cual ahora no solamente no hay que interferir, sino que además hay que darle a la persona los medios efectivos para que pueda ejercer ese llamado derecho ahora. Entonces, siguiendo el ejemplo del transporte, ahora no es una cuestión de que yo no interfiera con la capacidad de la gente de moverse de un lado o del otro, ahora hay que darle el medio o la capacidad de transporte para que se pueda mover. Esto llevó inevitablemente a una situación, que es la que ocurre en la actualidad, en la cual el paso de esta visión de derechos negativos a derechos positivos rompe en última instancia el principio de igualdad ante la ley, que es tan central, digamos, para los principios liberales. Porque en base a los derechos negativos podemos tratar a todos por igual, simplemente le estamos diciendo a todos por igual. Tienen el derecho a transitar, tienen la responsabilidad de no interferir en el derecho ese que tengan los demás. Es lo único, se lo aplicamos a todos. Pero si ahora tenemos una visión positiva del derecho y hay que darle a algunos además los medios para que se trasladen, entonces ya no podemos tratar a todos por igual. Uno van a estar poniendo y otro van a estar recibiendo. Y normalmente esto es lo que ha llevado entonces, si estos son derechos que el Estado tiene que garantizar, siendo el Estado el aparato que existe para garantizar derechos, hay que extender sus funciones a la satisfacción también de estos derechos. Entonces no es de extrañar de que veamos durante el siglo XX un gran crecimiento del Estado a funciones y tareas asociadas con este tipo de garantías, digamos. Ahora bien, he dicho que pobreza y distribución son dos cosas distintas y quisiera mostrar por qué con este tonto ejemplo. Bueno, ahí está, te dije, vos lo habías visto. Algunos ya lo conocen. Esta es la historia de la familia de los Krause y la familia de los Gates. Entonces, ¿cómo es la cosa? Miren, estos son los Krause y los Gates Senior. Es decir, este es mi papá, acá, y este es el papá, señor Gates. Vamos a suponer que el señor vivía en Estados Unidos, este señor Gates, y ganaba algo así como el doble de mi papá. En fin, la Argentina estaba con problemas, siempre con problemas, así que mi papá también no tenía el nivel de ingreso. También se la tuvo que arreglar en su época, en fin, qué sé yo. Bueno, ¿ahora qué pasó? La situación actual es, este es Krause Junior y este es Gates Junior, Bill Gates. Ah, bueno, de hecho tendría que haber hecho la columna en esta hasta el techo y tal vez bastante más allá. Pero fíjense lo que ha ocurrido. La brecha aumentó, pero yo estoy peor o mejor que mi papá. Fíjense que tuve que cambiar la escala acá, ¿no? Mi papá tenía un ingreso de mil y yo tengo aquí un ingreso de cinco mil. Papá de Gates tenía un ingreso de dos mil, Bill tiene un ingreso de cincuenta mil. La brecha aumentó terriblemente. Pero yo, ¿estoy peor o mejor? Bueno, yo estoy así. Este es mi papá, este soy yo. No, entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Qué es lo que nos está preocupando? Son dos cosas diferentes. Lo que ha ocurrido acá, yo lo puse como los Krause y los Gates, pero es lo mismo que acá ha sido comentado ya, es lo mismo que pasa en China. Antes eran todos pobres, ahora vos abrís la economía, algunos empiezan a correr, a crecer rápidamente, la brecha aumenta. Pero ¿qué pasa con los que estaban acá abajo? ¿Suben o van para abajo? Si van para abajo, está claro que todos deberíamos preocuparnos porque estarían peor. Pero si van para arriba, me preocupa a mí la fortuna de Bill Gates, ¿qué me va a preocupar? Al contrario, me ha hecho la vida más fácil. Yo me manejo con Windows ahora, es más, a veces ni se lo pagamos, lo copiamos, pobre Bill. ¿No es cierto? La verdad, en fin, qué sé yo. Así todo, él se ha hecho recontra millonario, bueno, ahora se dedica a la malaria, lo que sea, pero yo no puedo decir que yo esté peor porque él ahora es tan rico y tan millonario. Entonces, lo que realmente a mí me preocupa es esto, ese es el problema de la pobreza y no el de la distribución. Sin embargo, toda la conversación, toda la discusión está atada y vinculada a problemas de distribución. Esto se denomina en el ámbito de la filosofía política teorías de la justicia distributiva. Entonces, vamos a ver cuáles son esas teorías de la justicia distributiva. Casi todas estas teorías tienen este formato y responden a estas preguntas. De cada cual según su, su qué. Hay que llenar esos puntitos ahí. A cada cual según su, su qué. Es decir, qué es lo que cada uno va a dar en la sociedad y qué es lo que cada uno va a recibir. Esta frase proviene famosa en el socialismo cuando señala de cada cual según su capacidad a cada cual según su necesidad. Entonces, esta frase captó las mentes y la fantasía de cantidad de personas durante el siglo XIX y el siglo XX. Cada uno va a poner lo que es capaz de poner, cada uno va a recibir lo que realmente necesita. La verdad es que esta receta llevó a los peores fracasos que ustedes pueden imaginar. Porque una sociedad organizada en base a estos criterios, resulta que las capacidades de cada uno cada vez resultan ser menos y las necesidades de cada uno cada vez resultan ser más. Entonces a uno le dicen, pero hay que trabajar. Bueno, ahora no puedo, qué sé yo. Pero eso sí, yo necesito, tengo cinco hijos, así que necesito cantidad de comida, así que por favor denme, ¿no es cierto? Entonces es la peor receta para que una sociedad se estanque y se suma en la pobreza. Entonces, fíjense, esto lo dicen. Nos volvíamos en, según esta receta, estas dos frases famosas que se aplicaban en el socialismo. Ellos pretenden pagarnos y nosotros pretendemos trabajar. Y la de esta de Churchill, la virtud del comunismo es el reparto igualitario de su miseria y el vicio del capitalismo es el desigual reparto de sus bondades. Es decir, la otra llevaba a una pobreza chata. Seremos iguales, somos todos pobres. Eso les puedo asegurar. Entonces, ¿cuál podría ser, cuál es una alternativa liberal? ¿Cuál es la teoría de la justicia distributiva de los liberales? ¿Qué es? ¿Algún tipo de igualdad? ¿Algún tipo de diferencia? ¿Cuánta diferencia? ¿Diez está bien de diferencia entre uno y otro? ¿Cien está bien? ¿Cien veces está bien? ¿Cincuenta veces está bien? Nada que ver. Los liberales no nos fijamos en eso. Y voy a rescatar acá a un filósofo muy importante para nosotros. Ah, perdón, acá le puse. ¿Cuáles son los resultados del socialismo? Esta la puse nueva ahora porque la mencionó Ricardo y se la quería poner. Ricardo, acá está, la puse esta vez. Ese es el resultado. Ahí está. Esta es la foto de Corea del Sur de noche y esta es la foto de Corea del Norte de noche. Esta es la justicia distributiva a cada cual según su necesidad. ¿No es cierto? ¿Y esta en base a qué? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que pasó? Que acá hay un principio de distribución que genera esto y acá hay un principio de distribución que generó la total oscuridad. Bueno, déjenme decirles. Sabemos cuál es este. Este es de cada uno según su capacidad a cada uno según su necesidad. Ahí está el resultado. Bueno, ¿cuál es entonces la visión alternativa? Voy a hacer referencia ahora a un profesor de Harvard que fue mencionado aquí, que es este señor Robert Nozick. Y Nozick dice, en términos de esta referencia de las teorías de la justicia distributiva, la que propongo debería ser así. De cada uno según su elección a cada uno según sea elegido. Cada uno elige cuánto va a querer aportar a la sociedad. Pero cuánto va a recibir depende de lo que los demás valoren esa contribución. No decido yo cuánto yo voy a recibir, sino cuánto los demás están dispuestos a pagarme. Y una gran diferencia. Los liberales no ponemos el énfasis, o no analizamos la justicia en términos del resultado. Porque casi todos nuestros contrincantes lo que evalúan es el resultado. ¿Cuánta diferencia? ¿Uno de diferencia? ¿Cinco de diferencia? ¿Diez de diferencia? ¿Cien de diferencia? Eso es irrelevante. Lo que dice Nozick es que lo que hay que juzgar en términos de justicia es el proceso por el cual la riqueza se generó. El proceso es justo, la riqueza es justa, por más que sea desigual. Y voy a poner un ejemplo que él pone en su libro, que de hecho lo recomiendo, es un libro que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Ya tiene bastantes años. Pero él pone un ejemplo con un basquetbolista que ahora ni lo reconoceríamos. Entonces yo le cambié el ejemplo por Messi, a quien todos lo conocemos. Entonces él pone este ejemplo y dice así, supongamos una sociedad igualitaria como le gusta al mejor de los igualitarios. Todos tenemos el mismo ingreso. Muy bien, ahora en esta sociedad aparece Messi. ¿Y qué pasa? Nosotros vemos, lo vemos ahí con la pelotita y decimos, este lo quiero para mi equipo. La verdad que este me parece que es diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay distintos clubes de pronto que dicen, señor Messi no quisiera venir a jugar para nosotros. Bueno, supongamos que en ese entorno va un club, llamémosle Barça, va y habla con el padre de Messi y le dice, nosotros quisiéramos que este chico jugara para nosotros. Y el padre le dice, bueno, está muy bien. Ahora, yo supongo que va a ir más gente a ver al Barça si juega Lionel. Entonces yo le propongo a ustedes, si les interesa este acuerdo, hagamos así, a los que son socios ahora, a ustedes les siguen cobrando los mismos. Pero a todos los nuevos socios que vengan al Barça desde que empiece a jugar Lionel, paguen 50% del ticket de la entrada al Barça y 50% a Lionel. ¿Estamos de acuerdo? Y el Barça dice, sí, estoy de acuerdo. Si es sobre los nuevos ingresos que me está pidiendo eso. Así que, por supuesto, estoy de acuerdo. ¿Dónde hay que firmar? Firmamos, listo. Bueno, Lionel empieza a jugar para el Barça. Y pasa lo que pasa. Gana la Champions, gana la otra, hace 50.000 goles, qué sé yo, la gente va, se vuelve loca. Y todos, todos esos nuevos van y ponen 50 en la urna del Barça y 50 en la urna de Messi. 50 en la urna de Barça y 50 en la urna de Messi. Muy bien, dice Nozick. Al fin de campeonato, está claro que esta igualdad que existía en la sociedad se rompió. Se rompió porque ahora Messi tiene muchísimos más recursos. El resto, seguimos como estábamos antes, no ha cambiado. Nosotros seguimos básicamente iguales. Ahora la pregunta es, ¿podría decir yo que esta desigualdad de ingresos que se ha generado es injusta? Y la respuesta que digo es que no, porque esto ha sido fruto de un proceso que ha sido justo. Ha habido acuerdos voluntarios, se han respetado estas leyes básicas de una sociedad que son la propiedad, empezando por la propiedad sobre uno mismo y luego la transferencia de esa propiedad a través de contratos. ¿Se ha violado derechos de algunos en este proceso? No, se ha violado derechos de nadie. Sin embargo, el resultado ha sido desigual. Por lo tanto, para nosotros este resultado desigual tiene una justificación moral por el hecho de que es resultado de un proceso justo que no ha violado derechos de nadie. Entonces yo no puedo reclamar de que esta distribución que ahora existe sea en ese sentido injusto. Es decir, a nosotros no nos interesa tanto cuántos ingresos tiene una persona en relación a otra, sino cómo los consiguió. ¿Los consiguió violando derechos de los demás o lo consiguió compitiendo en el mercado sin violar derechos de los demás y ofreciéndole algo a cambio? Entonces volvamos a cada uno según su elección a cada uno según sea elegido. Y en este caso Messi fue elegido y tiene más dinero y todos decimos, está bien, es justo que así lo tenga. Entonces esto nos lleva también a otra cuestión, la redistribución. ¿Acaso tiene algún sustento moral? ¿Acaso me permite algún tipo de justificación moral? Entonces vamos a otro de esos ejemplos tontos. Supongamos que me muero. Ahora, llego ahí a la puerta del cielo, está San Pedro. San Pedro mira la lista, dice, Krause, Krause, acá está en la lista, Krause. Sí, Krause, para entrar acá tiene que contestarme algún tipo de preguntas. Bueno, listo, listo. ¿Qué pregunta? Bueno, a ver, me empieza a hacer algunas preguntas y una que me va a hacer es esta. ¿Usted qué hizo por los demás? Y yo empiezo a ver. ¿Sabe lo que pasa? Que yo, tanta charla esta del cato que me ponen, qué sé yo, vio, usted sabe, tengo que ir acá, allá, las clases, además, en fin. No sé cómo salir del espacio y le digo, pero yo pagué impuestos. Con los impuestos se hicieron viviendas para los pobres y hospitales. Y San Pedro me dice, vamos, mire, cuando pudo lo llevadió. Además, se lo sacaron a la fuerza y para entrar acá eso no sirve. Acá lo que sirve es su dinero y su esfuerzo. Así que, por favor, vaya ahí al limbo, vamos a ver qué hacemos con usted. Bum, ahí parto yo para el limbo. Bueno, ok, estoy yo ahí ahora y se muere el político o el funcionario que tiene a cargo los programas de vivienda. Y él llega al mismo punto, está ahí San Pedro, y le dice, sí, a ver, y le cae la misma pregunta. ¿Usted qué hizo por los demás? A él le sale la respuesta mucho más fácil. Yo hice cantidad de viviendas, cantidad de casas por acá y para allá, que le di préstamos a la gente. No, perdóneme, usted hizo eso con el dinero de los demás, con el dinero que coactivamente le sacan a través de los impuestos a los otros. Usted no puede presentar esto acá como un activo en su favor. Acá lo que cuenta es su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Así que, por favor, vaya ahí al limbo que hay otro esperando. Vamos a ver qué hacemos con ustedes. Sí, bueno, entonces, definitiva, ninguno de los dos entramos, porque realmente lo que tiene justificación moral son las acciones individuales. Esas son las que pueden ser juzgadas como bien o mal cuando uno las hace y además, en este caso, cuando uno pone en juego sus propios recursos, no los recursos de otros sacados coactivamente. Es decir, es lo mismo un poco como esa escena, como si uno hiciera en última instancia algo así, uno fuera en el bus o en el tren que está lleno de gente y de pronto vieron que viene el cieguito pidiendo dinero, ¿no? Entonces viene el cieguito pidiendo y yo, ¿qué es lo que hago? Meto la mano en el bolsillo del señor de al lado, saco dinero y le doy el cieguito. El acto está bien, pero le di el dinero, ¿no es cierto? Qué bien, qué sé yo, pero le metí la mano en el de al lado. ¿Dónde está entonces la justificación moral de ese acto? ¿Cómo puedo reclamar algo en mi haber ético por el hecho de haber usado ese mecanismo? La verdad es que lo que realmente vale es qué es lo que hago yo personalmente por los demás. Si no, el problema que se presenta, como vamos a ver, con muchos de los programas públicos de ayuda social y todo eso, incluso es que debilita esta responsabilidad moral individual. Es como cuando uno va caminando por la calle y de pronto se cae la señora viejita y uno dice, ¿qué pasa al Estado que no viene acá a hacer algo, a levantarla? No, no es así, no es así. ¿Uno qué? ¿Cuál es su responsabilidad? Uno va y ayuda y dice, ¿qué le pasó, señora? A ver, la ayude, levántese, se golpeó, etc. Si no, uno, no, bueno, hijo, acá, a ver, hagan algo. ¿Ves que los gobiernos son todos un desastre? La señora ahí en el piso, ¿ves? ¿Ves? No hacen nada. No, no, no es esa. La responsabilidad es otra. Entonces, acá aparece todo el Estado en el factor, como la solución, digamos, en la cual se mezclan cuestiones de supuesta pobreza con sobre todo cuestiones de distribución. Y el Estado en el factor se presenta como el gran ogro que crece y que crece y que además es el objetivo más importante de la sociedad y de los políticos. ¿Qué escuchan ustedes en las campañas electorales? Vamos a gastar más en salud, vamos a gastar más en educación, vamos a ayudar a los... el mío sí va a ser un gobierno que va a ayudar a los pobres. Pero uno escucha eso todas las campañas, entonces debería preguntarse ¿por qué todos fracasan? Porque dentro de cuatro años los volvemos a escuchar diciendo lo mismo, que hay que gastar más en salud, que hay que gastar más en educación, que hay que gastar más en planes sociales, pero no es de nunca terminar esto, ¿por qué nadie la da en la tecla? Bueno, el problema que este Estado, este monstruo que se ha creado ahí, entonces genera todo tipo de problemas, que yo los presento acá clasificados en dos tipos de países. Unos que dije son países con instituciones, países que funcionan bien. Incluso en esos países este tipo de programas presenta estos problemas. ¿Debilita los incentivos para producir? La gente se queda en la casa, si voy a recibir la pensión del gobierno, ¿para qué voy a estar trabajando? Todo eso ocurre, lástima que se fue Mauricio, pregúntenle. En Suecia también ocurre esto, cantidad de gente joven, productiva, de pronto que dice, ¿para qué? Si yo estoy con el cheque que recibo del programa social de gobierno, y listo. ¿Cómo aumenta la cantidad de enfermos? Tenemos, el Cato tiene estudios acerca de cómo aumentan los reclamos por incapacidad en la seguridad social en los Estados Unidos, ¡pum! Saltan y explotan una vez que están disponibles. Entonces vos ofrecés un incentivo de ese tipo, un incentivo a no trabajar y que lo que vas a conseguir es que haya más gente no trabajando, entre otras cosas. Luego generan en esos países serios problemas también con la inmigración, porque esos programas amplios de bienestar, ¿qué hace? Traen, por supuesto, gente de otro lado que dice, acá hay algo que está bueno, que hay que aprovechar. ¡Vamos! Entonces se empieza a generar problemas de inmigración, entonces se empiezan a cerrar las puertas a la inmigración, no porque la inmigración esté mala, es porque se teme de que ese sistema vaya a colapsar. Si todos van a hacer uso de esos programas sociales, todo esto se viene abajo. No solamente trae esos problemas, trae problemas de xenofobia, de racismo, porque los que vienen no son rubios como los que están, son más bien morochitos. Entonces ahí empieza, y tienen de pronto otras religiones, costumbres raras, ¿no es cierto? De pronto cada X cantidad de horas en el día se agachan y empiezan a apuntar, vaya a saber a dónde, pero apuntan para un lado. Es fin, todo ese tipo de cosas que empiezan a chocar con las culturas existentes. Luego también produce incluso rupturas familiares. Los estudios realizados, por ejemplo, en los Estados Unidos, hay un programa que se llama Aid for Families with Dependent Children, y esto se ayuda a familias de madres solteras, básicamente. ¿Qué es lo que se ha comprobado que ocurre? Que desde que salió este programa, los hombres se van más rápido de las casas. Porque ahora no tienen ni siquiera ningún remordimiento que le van a dejar a la mujer embarazada con un hijo recién nacido, sin tener con qué sostenerse. Si ahora vas a tener el programa público, chao, me voy. Entonces resulta que se destruye más, ha aumentado claramente esta disolución, digamos, de las parejas y de la familia. Y rompe también el contrato familiar, en buena medida. Antes de que existiera el Estado de Benefactor, después vamos a ver qué es lo que existía, pero esencialmente había un contrato familiar, según el cual los padres sostienen a los hijos cuando los hijos no se pueden sostener por sí mismos y luego los hijos sostienen a los padres cuando los padres no se pueden sostener por sí mismos. Entonces era un ciclo que funcionó por siglos. Ahora, si ahora el Estado se va a hacer cargo de los padres, no me tengo que hacer cargo yo de mis padres, ¿qué se encargará el Estado? Entonces ese contrato familiar se empieza a resquebrajar. No digo que todos seamos tan malvados con nuestros padres. De hecho, es bastante notable, en casos, por ejemplo, como la Argentina, que cada vez que ha habido una crisis, reflorece fuertemente el contrato familiar. Cada vez que ha habido una de estas grandes crisis, que lleva a la ruina de pronto al sistema jubilatorio, o que deja a los jubilados con un ingreso mínimo básico, ¿qué es lo que sale? Sale la familia. Y los hijos se juntan y dicen, ¿qué hacemos? Hay que poner acá para ayudar a mamá o a papá o lo que sea. Bueno, eso lamentablemente se debilita con el Estado de Benefactor. Pero eso en los países que funcionan, países con instituciones. En los países sin instituciones ocurre todo eso, más demagogia, clientelismo, ¿querés un plan? ¿a quién vas a votar? Eso, compra y venta de votos, planes acá, planes para ellos, manejo absolutamente politizado de todo eso, corrupción, por supuesto, y un despilfarro total de los recursos públicos, ¿no es cierto? Esto se le agrega a todo lo demás en nuestro... Ese es el modelo, y eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno abre la puerta a este tipo de programas, es que el destino nos lleva a este tipo de problemas. Bueno, entonces la pregunta siguiente, bueno, uy, ¿qué problema hay acá entonces? Pero, ¿qué es lo que el mercado ofrece respecto a la pobreza? Todavía no me ha dicho usted, puede decir, ¿qué es lo que el liberalismo cree que hay que hacer respecto de los pobres? Bueno, ahora bien, entonces, yo creo que hay cuatro tipos de soluciones, llamémosle en general voluntarias, sobre las cuales me voy a centrar ahora, y estas son, primero, la iniciativa empresarial que genera riqueza y empleos, luego, los derechos de propiedad, luego, la ayuda mutua, y por último, la beneficencia. Y voy a decir que estas cuatro cosas en conjunto han hecho más por la humanidad de todo lo que ustedes puedan llegar a imaginar, y que tenemos que confiar en que van a ser aún muchísimo más en el futuro, y que además está cerca de poder alcanzar el éxito en ese sentido en relación a la pobreza. Vamos a cada una de ellas. Acá voy a ir pasando rápido algunos gráficos, porque varios son el mismo gráfico que ya usamos, que usó Ian o que usó Axel, ya los conocen ustedes, pero claro, a todos nos choquea tanto ese dato que a todos nos gusta ponerlo, ¿no es cierto? Este es el, de nuevo, habrán visto ustedes, el PBI per cápita. Acá yo puse dos, dos fuentes. Uno es un economista Brad DeLong, otro es un profesor inglés que ha reconstituido cantidad de estadísticas, Agnes Madison. Madison empieza desde el año cero, Brad DeLong desde el año menos 10.000. Ustedes preguntarán, ¿y dónde sacó estadísticas para el año menos 10.000? Bueno, lo que hace es reconstruir básicamente cuál sería un nivel de ingresos. En esa época estaba terminando la era glaciar, el ser humano empezaba a sentarse a desarrollar la agricultura. ¿Cómo podíamos evaluar su ingreso? Bueno, ¿qué tenía este hombre? Y tenía básicamente una piel, un hacha y no mucho más, digamos, ¿no es cierto? En términos de hoy sería más o menos casi cero al año, un poquito más, ¿no? Ahora vamos a ver, 100 dólares al año, más o menos. Se hacen ese tipo de estimaciones, pero lo que más nos impacta es esto de acá, esto es terrible, ¿no? Es como, podríamos hacer ese cálculo también, si ponemos todo este lapso en 24 horas, esto pasó en la última media hora, pasó esto, es terrible, impresionante. Es más, uno tendría que muchas veces en las discusiones que tengan en política mostrar este gráfico y decir, se acabó la discusión, se acabó, basta. No sé, vos decís, yo muestro esto y no discuto más. Pasemos a otro tema. Bueno, voy a tener varios de estos. Bueno, este es el dato, más o menos, en números, para que los vean. El ingreso per cápita, más o menos en esa época, era de unos 100 dólares per cápita. Y en el año, fíjense, crece a, acá tengo un error ahí, pero crece a 150, más o menos en el año menos 500, esto es la época Grecia, ¿no es cierto? Se mantiene hasta un poco más del año 1000, para llegar a 200 al inicio del capitalismo y la revolución industrial, y luego salta a 6.600 dólares en promedio. Y fíjense ustedes cómo eso impacta, por supuesto, también en la cantidad de población. Crecen las dos cosas, crecen los ingresos y crece la población. Quiere decir que si no hubiera ocurrido este fenómeno del capitalismo, acá hay un número, pero muy grande, que no existiría hoy. Entonces me parece que esos datos son increíbles. Ahora, acá otro más, ¿no es cierto? Los mismos, pero tomando desde el año 1600. Es igual. Esta es otra fuente, tomando ingreso per cápita desde el año 1820. Miren, también. Más. Y acá, bueno, lo que el mismo Marx decía. Veanlo ustedes, no sé si se lee de allá atrás. Bueno, se las leo yo. En el siglo escaso que lleva como clase dominante, la burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Pensemos en el sometimiento de las fuerzas naturales al hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la química a la industria y la agricultura, en la navegación mediante el vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico, en la roturación de continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por milagro. ¿Quién en los pasados siglos pudo sospechar siquiera que en el trabajo de la sociedad yaciesen ocultas tantas y tales energías y tales capacidades de producción? Claro, sí, por supuesto, señor Marx, eso es lo que ha ocurrido. Por supuesto que para él el drama era otro, sí, bueno, sí, todo esto ha pasado, pero los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos. Las diferencias se amplían y cada vez se amplían más. Error, señor Marx, error. Eso no ha ocurrido como ahora vamos a ver. Este es el porcentaje de pobres desde el año 1820 hasta el año 2000. 1820 era medido en un dólar 50 por día de ingresos. Era arriba del 80%. Ahora está, según este gráfico, alrededor del 10. Miren lo que ha caído. Ahora uno puede decir, sí, pero así todo, la cantidad de pobres es mayor. Claro, porque hay mayor cantidad de población. Es decir, 10%, ahora de 6.000, de pronto son más de los que había acá cuando eran el 80%. No, la cantidad de pobres también cae. Este es el número total de gente pobre en millones desde el año 1820. Efectivamente, ustedes ven una línea ahí que crece, pero crece más o menos hasta el año 1970 y ahí empieza a caer de unos, ¿qué? Serían 1.400 millones de pobres a aproximadamente unos 500. Esto sale de un libro que publicó Cato, de un profesor que se llama Deepak Lal y el libro se llama Progress and Freedom, creo que es algo así. And Poverty, ¿sí? Progress and Poverty. Ok. Sí, el número de pobres ha caído. Más datos. Voy rápido porque los datos, en última instancia tal vez podemos discutir, los datos tal vez son aburridos. ¿Cómo? ¿Alguien lleva el tiempo? Gabriela, vos llevas... 15 más de clase. ¿Eh? 15 más de clase. Bueno, fíjense, más. Se reduce el porcentaje de pobres. Esto es otra fuente, Martin Wolf, un periodista inglés del Financial Times que ha publicado un libro sobre esto también. Tiene el mismo dato de que cae la cantidad total de pobres, es el libro de Martin Wolf. En una época, como dice ahí, la pobreza ha caído 200 millones de personas en los últimos 20 años, pese a que la población mundial aumentó 1.600 millones de personas en el mismo periodo. Este muestra también por Martin Wolf la relación entre crecimiento económico y disminución de la pobreza. Los países que más crecen, más cae la pobreza. Acá tenemos China, Vietnam, India, Uganda. Claro, con que solo India y China reduzcan realmente la pobreza, ustedes se imaginan que el número de pobres y el promedio cae en todo el mundo, ¿no es cierto? Con el gran peso que tienen en cuanto a población. ¿Qué más? No solamente se reduce la pobreza, mejoran las condiciones de vida también. Esto es expectativa de vida. Estas son las naciones desarrolladas, esto es el promedio global, estas son las naciones en desarrollo. Como ven, ustedes hasta el año acá había aumentado la diferencia, acá se habían despegado. Los países en desarrollo estaban chatos en esto, los países desarrollados había crecido, esta brecha había aumentado, pero ahora fíjense que se reduce. Los dos crecen, pero incluso se reduce. Quiere decir que en los países más pobres la expectativa de vida está mejorando en forma más acelerada. Acá tenemos expectativa de vida al nacimiento en relación al PBI, donde se ve claramente, según la posición de esta curva, que los países que tienen mayores niveles de ingresos, por supuesto, generan mayores expectativas de vida. Y que no hace falta, si seguimos este gráfico, miren, no hace falta mucho, ¿no? Porque acá debe haber, no sé, unos mil dólares de ingresos, pero una economía que pueda pasar de mil a cinco mil, ya aumenta terriblemente la expectativa de vida de la gente. Después, ¿esto qué más? Acceso a agua potable por PBI. Casi todos los países más ricos, digamos, tienen un 100% de acceso, pero la curva también nos muestra la relación entre el nivel de ingreso económico y el acceso al agua. Acá tenemos mejoras en la nutrición. Esta celeste es Estados Unidos, la amarilla es Europa, la azul es la general. Fíjense claramente Asia, cómo ha salido del último pozo. Digamos, ha pasado a África, que ha quedado como el principal problema. Y Sudamérica acá, que está un poquito estancada en ese sentido últimamente. ¿Qué más? Incluso cuestiones relacionadas con desastres naturales. Esto es PBI per cápita y víctimas, como ven, muertes por año en catástrofes naturales. Donde muestra también que ese crecimiento económico ha reducido la cantidad de víctimas en desastres naturales. Ustedes tienen acá uno de los mejores ejemplos. Bueno, no es buena noticia haber sido un ejemplo en esto, digamos, pero tienen un ejemplo. El mismo año hubo un terremoto acá y hubo un terremoto en Haití. ¿Cuántas víctimas hubo en Haití? ¿Cuántas hubo en Chile? Y creo que el de acá fue más fuerte todavía, ¿no es cierto? El de acá fue más fuerte y mucho menos víctimas. ¿En virtud de qué? En virtud de un distinto nivel de desarrollo económico que permite hacer frente a ese tipo de circunstancias mejor que de otra forma. Acá tenemos satisfacción de vida, por ejemplo, según la encuesta de Gallup, donde los países más ricos obviamente muestran una mayor satisfacción de vida y obviamente acá por acá están los más pobres, por más que algunos estudios vengan a decir que hay países pobres que son más felices y qué sé yo, la verdad es que en cuanto a la satisfacción que tienen en la vida, digamos, aquellos países más ricos generan más. Y esto es la evolución también en relación al ingreso de las personas en cada uno de esos países que también muestra una relación positiva. Bueno, si bien nuestros países latinoamericanos, Brasil y México siempre somos como más optimistas, ¿no? Brasil aparece de arriba, son más felices a niveles más bajos de ingreso. Y porque tienen la samba, ¿viste? El carnaval. Somos más divertidos en buena medida que todo eso. En fin. Bueno, más datos. Los pasos y no más. Leanlos. Ustedes son un par... También tienen que ver con eso. ¿Cuántos eran pobres, cuántos ahora no? Los voy pasando rápidamente. ¿Cómo ha aumentado el PBI de los países pobres? ¿Cómo aumentó más? Sobre todo en países de ingresos medios. Pero así todo en países de ingresos bajos aumentó más que relativamente, ¿no es cierto? Que en los países de ingresos altos, con lo cual la brecha no está aumentando. La brecha se está achicando en realidad entre países ricos y países pobres. Bueno, tengo varios datos más. Tecnología, acceso a la tecnología. No sé, hay 986 millones de celulares en China. Digamos, imagínense datos como esos. En fin, todos también muestran altas mejoras en tanto y en cuanto esos países están creciendo. Y esto impacta también en desarrollo humano. Las expectativas de vida, expectativas de vida al nacer, todo eso está mejorando. Lo voy a pasar rápido porque no vamos a tener tiempo. Incluso en cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Más datos. Reducción regional ahora de las tasas de pobreza. Miren lo que es Asia. La caída que ha tenido es impresionante. África parece estancada pero últimamente también cayendo. Esto también es el mismo gráfico. Ahora separados, digamos, los distintos continentes. Esto es un dólar por día. Acá tenemos de nuevo lo mismo. Un dólar por día. ¿Cómo ha caído? Acá tienen el que quieran. Un dólar por día, dos dólares por día, tres dólares por día, cinco, siete, diez. Todos llevan una dirección similar en las últimas cuatro o cinco décadas. Lo cual hace pensar que tanto en cuanto siga existiendo crecimiento económico, está al alcance la posibilidad de definitivamente eliminar la pobreza. El fenómeno ahora que uno ve a nivel global es el crecimiento de una enorme clase media y eso lo pueden ver ustedes cuando empiezan a llegar turistas de países que antes no llegaban. Llegan rusos, llegan orientales que no son japoneses. Antes el único que viajaba eran los japoneses. Ahora vienen chinos, ahora vienen gente de todos lados. Reflejan un poco ese fenómeno. E incluso la distribución, ese Gini que vimos ahí. Fíjense, esta es la distribución, acá más altos ingresos, acá más bajos ingresos y esa es la cantidad de población en el año 1970 y fíjense como la curva se ha vuelto prácticamente una curva normal. Este es el fenómeno de la clase media global que ahora está ocurriendo. Y eso es el resultado de nuevo de la actividad emprendedora del capitalismo global que está generando niveles de crecimiento sobre todo en aquellas economías que han sabido aprovecharlo y se han abierto a las inversiones y al crecimiento económico y generan ese tipo de resultados. Esto de nuevo es la distribución mundial digamos del ingreso y como ven ustedes es una curva que se viene acá para el medio. Hay ricos, hay pobres, eso es verdad pero fíjense como ha ido creciendo esta curva hacia el medio. Bueno y este fenómeno como decían la China y la India es particularmente destacado. Vieron esta película Slam Dog Millionaire ¿no es cierto? Una gran película ¿no es cierto? Esa gente sale del último pozo que ustedes se imaginan ¿verdad? Que ese es el lugar donde vivían ahí en Mumbai y sin embargo salen. Y la pregunta es interesante lo de la película también porque en algún punto ellos reclaman algún derecho reclaman algún plan social o algo reclaman algún tipo de política pública no aprovechan las oportunidades que se le van se le van presentando y el hecho es que le aparezcan oportunidades habrán visto la película no son todas santas las oportunidades que les aparecen pero bueno es lo que hay digamos y van saliendo más o menos pero salen definitivamente están teniendo un espíritu emprendedor digamos para salir y resolver el problema de su propia pobreza en un entorno que le daba esas oportunidades pero que podría darle muchas más ¿no es cierto? y aparte oportunidades serias sobre todo sino como esa entonces la empresarialidad la inversión y la creación de trabajo son el primer elemento fundamental que nosotros vamos a destacar como como el mejor programa para resolver las cuestiones de la pobreza ningún programa ha sacado tanta gente de la pobreza como la inversión de capital la actividad empresarial el crecimiento de trabajo y el desarrollo de esa iniciativa empresaria sin embargo parece que muchos de nuestros países y sobre todo los más pobres lo único que hacemos es poner trabas a eso este es el indicador que tal vez ahora ustedes conozcan doing business o haciendo negocios del Banco Mundial tiene una categoría que es habilitar un negocio cuántos trámites hay que hacer cuántos días se lleva para tener un negocio legalmente organizado Nueva Zelanda un trámite en un día si vos tenés un negocio legalmente establecido un kiosco acá afuera un bar lo que sea habilitado en un día con un trámite Panamá seis días seis trámites siete días Chile siete trámites ocho días Uruguay cinco trámites siete días bastante bien Haití el país más pobre de toda la región doce trámites ciento cinco días digamos este ¿a dónde realmente queremos más programas sociales para Haití o queremos decirle Haití hermano mientras sigas con esto no estás dejando la gente que ella misma pueda desplegar su iniciativa empresarial u otros puedan desarrollarla y generar puestos de trabajo que en última instancia es el mejor plan que hay contra la pobreza incluso desde el punto de vista psicológico porque no hay nada mejor para la persona que ser capaz de ganarse su propio sustento en vez de andar recibiendo alguna ayuda dádiva de los demás bueno entonces contra la generación de empleos atenta en buena medida casi toda la legislación laboral de nuestros países cuando nuestros abuelos llegaron a estas regiones no había legislación laboral había apenas algunos códigos algunos artículos del código civil en el caso de la Argentina a fines del siglo XIX había seis artículos del código civil sobre la alocación de servicios no había más ahora tenemos cuartos como estos llenos de legislación laboral y en que ha terminado todo eso y en que 40 50% de la mano de obra trabaja en negro en el mercado informal no hay peor condena digamos para la legislación laboral que el hecho de que haya 40 50 60 y en algunos países más todavía de gente que está en un mercado alternativo donde elude digamos todo ese fárrago de legislación laboral que supuestamente tenía el objetivo de beneficiarlos no voy a ver no voy a tener tiempo para ver más detalles el segundo punto es los derechos de propiedad en buena medida también uno de los mejores programas que se podría hacer para los pobres y esto lo conocen muchos a través de Hernando de Soto Gersi que estuvo acá el famoso libro ese el otro sendero es que uno de los problemas principales que enfrentan los pobres es que el único activo que normalmente tienen que es su pequeña vivienda su casilla o como quieran llamarle no tiene un derecho de propiedad formal entonces trabaja además en el mercado negro entonces no existe para el sistema legal formal el sistema legal formal lo ha dejado afuera con todos los beneficios que eso le podría traer porque garantizaría un derecho le permite realizar contratos etcétera entonces realmente si quiere hacer algo por los pobres lo primero que deberíamos hacer es resolver este problema de sus derechos de propiedad y otorgarles derecho de propiedad efectivo sobre aquellos activos que tienen y poseen para permitirles que se integren al conjunto de la economía de mercado y puedan prosperar puedan realizar inversiones sobre esos activos sin tener miedo de perderlos puedan acceder al mercado hoy en uno de esos a ustedes les llaman poblaciones esos barrios informales nosotros los llamamos villas miserias tienen distintos nombres cuando se va a vender una casa y ahí nosotros fuimos estamos en uno de esos que está cerca de la ciudad de Buenos Aires cuando se va a vender una casa como no hay ningún tipo de título de propiedad hay que andar vendiéndola nada más que a gente conocida porque vos si le vas a comprar a alguien más vale que sea conocido que te puedas asegurar que efectivamente la casilla esa era de él y que alguien te la va a vender y después va a venir otro y te saca las patadas de esa casilla porque en fin gran cantidad de líos que no ocurren en el ámbito formal porque vos tenés un escribano una escritura etcétera ya se cumplen cantidad de formalidades en el primer caso el mercado está restringido nada más que a la gente conocida a los amigos en el otro vos podés venderle a cualquiera podés obtener el mejor precio por tu vivienda o comprar al mejor precio porque tenés todas las casas disponibles o todos los compradores disponibles en el otro caso no están acotados a ese mercadito para venderse entre ellos lo cual disminuye obviamente el valor de los únicos activos que poseen entonces un gran un gran programa digamos de hecho Hernando de Soto dice también que el capital dormido y muerto que hay en esas posesiones que tienen los pobres supera a los programas de ayuda internacional pero en una cifra como le dijera 600 veces más que los programas de ayuda social o sea que si se le reconociera a ellos ese derecho es un elemento fundamental además permitir la existencia de mercados porque ¿cuál es el problema de los pobres? que no acceden a ciertos servicios que consideramos básicos salud educación etcétera algunos sostienen bueno lo que pasa es que el mercado no va a ofrecer servicios a la gente pobre de ese tipo y son fundamentales como por ejemplo la educación entonces les recomiendo al que pueda leer un libro y hay uno que está viniendo ahora de Cato sobre esto sobre las investigaciones que ha hecho este profesor que se llama James Tully ¿qué hizo Tully? se fue y se mete en los peores barrios que ustedes se puedan imaginar los más pobres eso del slam dog millionaire ahí va y se mete y que encuentra escuelas privadas ahí en el medio de esas poblaciones y dice acá hay acá hay mercados el problema es que ninguna de estas escuelas acá puede soportar por supuesto el peso regulatorio que tiene el Estado o muchas veces el ataque que realizan las mismas escuelas públicas en un caso va a Lagos Nigeria y es muy divertido porque entrevista a la directora de la escuela pública que está afuera de la villa y la otra dice de todo de las escuelas esas que hay adentro que son un desastre etcétera y él sale de ahí a visitar primero la escuela pública y cuando va a visitar es un video de la BBC que si lo pueden conseguir lo recomiendo entra a una de las aulas y el maestro está dormido sobre el escritorio pasa por otra la maestra hablando por el celular y después va a hablar con los padres del barrio donde le dice ¿y usted paga por ir mandar a su hijo al colegio? sí, sí yo pago dice porque acá le dan mejor educación de la que obtiene ahí en esa escuela y afuera no, no ahí no lo quiero mandar estoy dispuesto a pagar y eso que es un pobre prácticamente absoluto como esto ya le digo en India también la salud es privada así a nivel de los pobres y hay cantidad de servicios en ese sentido bueno el otro punto entonces voy por uno la creación de empleo dos derecho a propiedad tercero es la ayuda mutua cuando la gente se ayuda entre sí es decir cuando sabemos que podemos tener un problema entonces somos solidarios entre nosotros y nos ayudamos esto ocurrió y yo lo llamo a ustedes investigar en sus propios países antes de la presencia del Estado benefactor lo que había sobre todo en sociedades de socorro mutuo que se organizaban en muchos de los casos a través de a través de grupos inmigratorios por ejemplo era la sociedad catalana de socorros mutu la piamontesa o lo que fuera vayan a ver eso van a encontrar en el caso de mi país ocurre que vos vas a un pueblo del interior y que tenés la plaza donde está la iglesia donde está la municipalidad y donde está el viejo edificio de la sociedad de socorros mutu cumplían un papel fundamental era una especie de mecanismo de seguro que actuaba en el sentido de que mira yo espero que ustedes me ayuden y yo voy a ayudar a otro cuando cuando otro tenga algún tipo de necesidad cubrían riesgos de salud cubrían educación cubrían desempleo viudés gastos de entierro cantidad de servicios públicos y hay una historia riquísima que vale la pena explorar y que es no es realmente conocida porque el Estado benefactor parece como que viniera a cubrir un vacío cuando en realidad lo que hizo fue en buena medida desplazar esto que ya existía allí dentro de esta ayuda mutua es bastante probable que si hoy permitiéramos que esto ocurriera de nuevo ahora muchas veces no se puede en nuestros países porque hay aportes obligatorios a un sistema social estatal o algún tipo de seguros privados es bastante probable que si permitiéramos un mayor grado de libertad en esto surgiría nuevamente esta ayuda mutua tal vez no en la forma de sociedades de socorros mutuos pero si en la forma de seguros tal vez y otra forma de ayuda mutua muy importante para algunos países tal vez no tanto para nosotros de aquí del sur porque no hay tanto emigrantes en ese sentido son las remesas cantidad de gente que se va a trabajar a países donde son productivos porque hay una estructura de capital mucho más profunda digamos ganan dinero y se lo mandan a quién a sus familias en sus propios países y esto se convierte en algunos casos digamos ustedes en la principal ingreso de divisas en algunos países si no es el primero o el segundo ahí y qué es eso es de nuevo ayuda mutua es el que se va dejó la familia atrás y ahí le manda llamémoslo así sus planes sociales privados en este caso bueno esto lo voy a pasar por último la filantropía a diferencia de la ayuda mutua la filantropía es dar sin esperar recibir nada a cambio doy con el beneficio de la felicidad que me da simplemente ayudar a los demás y si te ponen también a estudiar esto hay una gran historia de beneficencia y filantropía en todos nuestros países de grandes actitudes de gente que da y que ayuda a los demás que luego en cierta forma se debilita de nuevo cuando este problema es tomado el problema de los pobres es tomado en manos del Estado pero les puedo asegurar que existe eso y aún hoy incluso en nuestros países también por lo menos puedo hablar del nuestro es cuando se produce alguna crisis una gran inundación o algo así sale a florar esa solidaridad espontánea de la gente en forma increíble y notable o sea que ese sentimiento está allí solo que está dormido y desplazado por todos los planes sociales la política etcétera etcétera en fin también hay yo bueno tengo mucho más para contar la historia el papel que cumplía la iglesia etcétera ahora hay planes de vouchers privados etcétera etcétera entonces resumiendo el mercado hace generación de riqueza empresarialidad puestos de trabajo derechos de propiedad ayuda mutua beneficencia muy bien queda algo para decir del estado benefactor bueno queda algo para decir es decir ya señalé cuáles eran todos sus problemas pero no quisiera terminar sin dejar de señalar alguna alternativa para los que aún después de todo esto sigan creyendo que el estado podría hacer algo bueno si es así en todo caso sea interesante con señalar digamos algo respecto a esta idea de los vouchers que aquí en Chile se conoce porque funciona bastante pero en otros países no entonces déjenme contarla brevemente para los demás normalmente los planes sociales lo que hacen es subsidiar la oferta es decir que necesitan los pobres educación le ponemos escuelas públicas que necesitan salud le ponemos espirituales públicos que necesitan vivienda le construimos vivienda pero ustedes saben el estado es malísimo gerenciando y administrando vivienda administrando hospitales o administrando escuelas entonces la pregunta la idea que ha surgido hace unas décadas es porque en vez de subsidiar a la oferta subsidiamos a la demanda es decir le damos al consumidor el poder de él elegir en el mercado el servicio que necesita porque no es que el mercado no provee esos servicios el problema que tenemos es que hay gente que tiene un ingreso bajo que le impide de pronto llegar a pagar ese servicio bueno ayudémosle démosle un vale un voucher así se llama y que él elija a qué escuela quiere enviar a su hijo que elija con qué seguro de salud quiere contratar etcétera etcétera en el caso de Chile funciona como asignación del presupuesto no como vale entiendo efectivamente que la gente recibe en la mano y lo lleva pero lo cierto es que un sistema de ese tipo pone más el poder del lado del consumidor que del lado del funcionario que otorga el presupuesto en el sistema tradicional el que tiene el poder y quien es el cliente del director de un hospital por ejemplo es quien le da el presupuesto es el funcionario que está arriba en el caso del voucher el que le da el presupuesto al director del hospital es el cliente que le lleva ese vale entonces cambia totalmente la perspectiva de a quien hay que prestar la atención y a quien realmente hay que satisfacer en fin lo planteo como simplemente como una como una alternativa pero no deja estar exenta de todos los problemas vinculados con cualquier programa del estado que está afectado por la política porque acá puede haber de todo tipo de cosas cuando los países tienen mala calidad institucional este tipo de programas pueden terminar de nuevo como clientelismo le doy a mi amigo no le doy a mi amigo le doy a aquel le doy al otro eso es inevitable en fin creo que el capitalismo ha hecho hasta ahora y eso es en definitiva lo que defendemos los liberales una increíble tarea de sacar a la gente de la pobreza y permitir que gente que no estaría hoy acá esté hoy acá y creo que tenemos que reivindicar los logros de esos últimos 200 años y decirles que hay que tener muchísima más fe de acá en adelante porque hasta ahí es donde vamos e iríamos muchísimo más rápido si no estuvieran restringiendo las libertades de la gente para llevar adelante emprendimientos invertir y crear empleo muchas gracias hola Daniela Rivera de Chile no sé si es consciente de que se está instaurando un nuevo sistema de medición que se llama PIB de la felicidad que como bien se dijo en el inicio que los políticos si bien prometen con respecto a la pobreza no hay acciones concretas el PIB de la felicidad de mi parte es un nuevo sistema para eludir esa responsabilidad dado que mide formas de satisfacción en la gente ya sea con su propia vida o con las instituciones que lo representan en ese sentido y con esta nueva medición hasta qué punto importa gubernamentalmente la pobreza a tal punto que se ve tan eludida a ver la verdad que me cuesta ver de cuál sería el objetivo de medir tal cosa ¿no es cierto? medir tal cosa como la la felicidad cuando la felicidad en muchos aspectos tiene tiene ciertas categorías que son absolutamente no medibles no materiales ¿no es cierto? es la típica frase que todos decimos acá el dinero no hace a la felicidad ¿no es cierto? y uno entiende que esto es absolutamente cierto uno conoce gente billonaria infeliz etcétera bueno ¿cómo vamos a medir eso? por ejemplo Bill Gates ¿será feliz o no será feliz? ¿en virtud de qué? me parece una cosa bastante ridícula sobre todo porque la felicidad tiene claros contenidos subjetivos y por lo tanto no medibles para el observador externo entonces no sé no sé qué es lo que pretenden hacer hacer con eso pero no me parece que de eso salga nada que valga la pena realmente no te he dado ninguna respuesta pero no creo que se sostenga demasiado tampoco esta cuestión de andar midiendo algo así como lo que fuera la felicidad en fin no mucho más tengo para decir ¿qué más? ¿dónde hay otra? allí dale en el caso en el ejemplo que usted daba de la India de la gente digamos esa capacidad para buscarse salir adelante la India tiene una estratificación social en castas por lo cuanto la movilidad social es prácticamente inexistente de esa manera puede estar no sé si legítimo pero digamos es la forma de esperar que una persona un individuo se tenga que revolver entre comillas de esa forma en una sociedad actual en un estado de derecho y democrático ¿cuál sería entonces la forma más lógica porque eso en realidad no debería suceder porque es cortar libertades es decir es cortar libertades si fuera eso hay una discusión difícil acerca de si eso es compulsivo o no es compulsivo ¿es algo sostenido por la fuerza como parte de la estructura jurídica del estado o es una cuestión cultural? si es una cuestión cultural yo diría que tarde o temprano el avance del capitalismo y el crecimiento económico en India va a terminar destruyendo eso le va a terminar pasando por encima si fuera una barrera de tipo jurídico y que el estado busca implementar entonces debería que es repudiable y que tiene que ser absolutamente derogada ahora después no queda la discusión acerca de si hay algún tipo de compulsión cultural eso ya es un tema muchísimo más difícil en última instancia la gente también tiene la capacidad en última instancia de renegar de eso y poder llevar adelante otro tipo de vida acá se ha hablado mucho acerca del papel que cumplen las ideas entonces me refiero a si eso es nada más que una cuestión valorativa y cultural lo cierto es que los que cambian las sociedades son aquellos que desafían a las mayorías y están dispuestos en algún momento a ir en contra de la corriente y decir esto no va entonces se necesitará un nuevo Gandhi que diga señores esto de las castas no va y yo no voy a aceptar esto y a lo mejor terminarán la cárcel pero a lo mejor él eventualmente tendrá éxito y acabarán con eso hace falta ese tipo de emprendedores digamos para cambiar esas circunstancias si es que son culturales si hubiera algún tipo ya te digo de imposición jurídica yo creo que es absolutamente repudiable y que debería ser derogado y en el caso cuando el problema no es solo cultural o no es del todo es mejor no es del todo cultural sino que se debe más a un problema institucional ¿a qué me refiero? volviendo a lo mismo en una democracia actual y en un estado de derecho recurrir a la filantropía como forma de progreso social es mantener un estatus quo que está bien si es una política pública también mantener los estatus quo pero los programas según y modesto forma de ver en cuanto a transferencias siempre tienen contrapartidas por parte del que recibe esas transferencias que no veo por qué siempre tienen que hacer una contribución económica la contrapartida es decir lo que se devuelve sino que se puede generar un buen capital social a un largo plazo que te eleve después el nivel social ¿cuál es la pregunta? no entendí cuál es la pregunta que no justamente no veo eso es lo que percibí es que se apunta como que el problema son las instituciones y según como lo entiendo en este caso los subsidios de las instituciones no tienen por qué ser tan malos la contrapartida subsidio es decir no sé si entiendo bien los que hacen finantropía muchas veces le piden y control en primer lugar controlan muchísimo más el uso de ese dinero de lo que controla el sector público de cualquier plan social y muchas veces buscan controlar o verificar de alguna forma el uso que se hace de ese dinero no están dispuestos a despilfarrar el dinero lo cual me parece una cosa buena pero no sé si es eso lo que me preguntaba en Uruguay hay un programa que es el plan juntos que es el plan juntos para la construcción de viviendas higiénicas etcétera con determinadas características para sectores de la sociedad que no tienen acceso para construir las fuerzas medios propios este programa se basa entre otras cosas en cuanto a dinero se financia entre otras formas por un aporte que hace el presidente que quita de su salario y lo destina a este programa ¿cuántas casas se construye con eso? dos techos tal vez ¿cuántas casas puede construir el salario del presidente? está claro que esa es una medida absolutamente digamos vuelvo a la categoría demagogia está bien que lo haga mejor que lo haga que no lo haga pero que no me venga a decir que eso es una solución para el problema de la vivienda porque puede hacer a lo sumo dos casuchas de madera además el presidente que se jacta de tener un sueldo bajo y de vivir modestamente realmente el estado le hace mucho más daño a los pobres cuando manipula la moneda y aumenta la tasa de interés por ejemplo y reduce la posibilidad de acceder a crédito barato a largo plazo ustedes no para que ustedes sepan por ejemplo aquí Chile de pronto que tiene una moneda más sana vos accedes a un crédito no sé me han dicho 20 o 25 años podés acceder a un crédito hipotecario a 20 o 25 años bueno si vas a Panamá que tiene el dólar 35 años para comprar una casa a 35 años cualquiera se compra una casa y un departamentito porque la cuota que vas a pagar no es nada ahora cambio de lado cruzamos la cordillera vamos a la Argentina sin moneda país inflacionario etcétera le pregunto a los argentinos ¿hay crédito hipotecario? no ¿cómo compras una casa? cash un peso sobre otro ¿a dónde van a comprar los pobres una casa? si tienen que poner ni siquiera un peso tienen que poner dólares un dólar sobre otro arriba de la mesa o sea que por más que el Estado haga 50 programas que quiera de vivienda y todo eso el peor daño que le hace en ese caso es manipular la moneda destruir el crédito destruir el ahorro de la población y haría muchísimo más beneficio olvidándose de todos esos planes sociales que tiene y simplemente garantizando de que pueda haber esa posibilidad de acceder al crédito a largo plazo además vuelvo al punto anterior ¿cuál es? de nuevo ¿cuál es? ¿queremos hacer algo por esa gente que no tiene vivienda? bueno vamos a tenemos dos caminos actuamos políticamente para cambiar esta situación para que exista entonces una moneda sana para que exista crédito y acceso y la otra tenemos también el compromiso el compromiso personal tenemos allá ustedes lo conocerán una por ejemplo digo un techo para mi país ¿la conocen? un techo para mi país y dice bueno mañana este fin de semana vamos todos a construir vivienda allá vamos bueno ahí está ahí hay que mostrar el compromiso sí sí está bien eso está muy bien la parte voluntariado está muy bien la otra parte no sé que realmente no es algo que el mercado no podría hacer perfectamente lo podría hacer si se generan las condiciones de ya te digo de propiedad respecto a los contratos una moneda estable que genere entonces las condiciones para que haya crédito a largo plazo y para que haya una prosperidad que le permita a todos financiar su vivienda de esa forma es lo que ocurría normalmente miren incluso en el caso seguramente sería en otros países pero en el caso de mi país ¿cómo la gente pobre antes accedía a la vivienda? ¿qué es lo que hacía? había grandes empresas que ahora no existen más allá por las regulaciones que ofrecían lo que llamaba loteos compraban un gran campo ahí fuera de la ciudad y lo que sea y lo loteaban lo parcelaban y lo vendían en cuotas entonces la gente pobre iba y iba comprando primero el terreno una vez que tenía el terreno compraba el material muchas veces ellos eran ellos mismos obreros de la construcción se iban construyendo su casita le iban mejorando etcétera tenían su terreno su casita así todo eso lo destruyó la inflación las regulaciones sobre la propiedad a los loteos le empezaron a decir no podés vender un terreno si no tiene con agua gas y no sé ahora le deben pedir internet clubhouse que se yo cualquier cosa entonces ahí no imposible que haya ¿por qué hay barrios privados para los ricos y no hay barrios privados para los pobres? de nuevo pregúntense eso ¿por qué ningún empresario dijo acá hay un mercado enorme? mirá toda la gente que hay sin vivienda vamos a ofrecerle algo de eso les puedo asegurar que no es un negocio porque cuando vos haces todos los numeritos que te imponen todo tipo de regulaciones que tenés que que tenés que llenar los únicos que pueden pagar eso son los ricos entonces hagamos barrios privados para los ricos nada más yo creo que tendríamos que generar las condiciones para que los emprendedores digan ¿qué negoción que hay acá? le voy a ofrecer una casa en un barrio privado a todos los pobres de este país ¿qué es lo que el capitalismo quiere hacer? quiere llegar a todos quiere venderle un auto a todos en lo posible quiere venderle ropa a todos en lo posible porque ahí está muchas veces el verdadero negocio tenemos que preguntarnos ¿por qué eso no ocurre? no es porque sean malvados y porque le gusten venderle nada más que a la gente de dinero es porque ahí hay trabas que están impidiendo realizar este tipo de emprendimientos bueno ¿qué más? sí señor sí profesor Rodrigo de Paraguay le quería preguntar ¿cómo hay ciertas tendencias en ocasiones cuando países que tienen modelos institucionales que favorecen las libertades individuales como por ejemplo la Argentina en época de Alberti o Estados Unidos ¿verdad? que proclama ideas de log de derecho a la búsqueda de la felicidad que cada quien pueda ejercer su propio proyecto de vida ¿cómo puede ser que esos países de un momento a otro pasen a un modelo que imponga más regulaciones restrinja esas libertades como le pasó a la Argentina y como le está pasando a Estados Unidos ¿sí? y porque lo que determina y acá fue mencionado varias veces en última instancia el destino de los países son las ideas y los valores que predominan en determinado momento y las ideas y valores que predominan en cierto periodo y que generan eso que han generado estos ejemplos que vos mencionás en algún punto terminan desviándose yendo para otro lado siendo abandonados por otro tipo de ideas y el camino se pierde es el gran dilema que yo veo que se están planteando acá en Chile ¿será que estamos perdiendo el camino? ¿cómo puede ser? nos preguntamos los de afuera que luego de tantos años de éxito y qué sé yo están pensando en tomar el camino que nosotros sabemos cuál es ya ¿cómo puede ser? sin embargo es así te acordarás la clase sobre public choice yo dije que no había un incentivo para estar informado para analizar estos temas que la política se maneja muchas veces por cuestiones más bien sentimentales que apelan a las pasiones no a la razón y perfectamente se puede dar eso mira no voy a poner no creo que eso sea un ejemplo de lo que ocurre aquí o en mi país siquiera pero ponete a pensar ¿cómo puede ser que los alemanes? si vos hubieras dicho los alemanes en el año 1915 eran tal vez el pueblo más culto de Europa tenían a Wagner tenían filósofos de todo tipo y cayeron todos bajo el digamos la atracción de Hitler ¿qué les pasó? y sí ¿sabés que a veces la política es así y suceden ese tipo de cosas no estamos exentos de eso por eso todas las apelaciones que acá hubo acerca del papel de las ideas y de la actividad y todo eso es verdad ahí se define en última instancia hacia dónde los países van a ir ¿no es cierto? en buena medida no quiero alargarme mucho con esto creo que la próxima vez lo voy a incluir en la charla esa del public choice hay un elemento que me parece muy importante que es el papel que cumplen las crisis en esos acontecimientos porque normalmente digamos si un país más o menos va bien la gente ¿para qué vas a estar involucrándote en la política analizando esto aquello? es mejor ver ver los partidos mejor ver otra cosa que andar con eso ¿no es cierto? ahora eso sí de pronto hay una demanda muy fuerte de ideas cuando se presenta una crisis la gente quiere entender qué es lo que pasó qué es lo que originó cómo que ahora nos encontramos en una crisis esos periodos se convierten en centrales respecto a definir hacia dónde el país va a ir en el caso nuestro por ejemplo creo que en el caso de Chile también aunque tal vez el resultado fue distinto una crisis de esas tal vez de las primeras fue la crisis del año 30 cuestionó hizo puso en 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 cuestionamiento los aspectos fundamentales del modelo de crecimiento hasta ese momento y ahí hubo una gran discusión ¿para dónde vamos a ir? y resulta que se nos ocurrió lamentablemente seguir por el camino del populismo fascista etcétera etcétera y ahí fue por donde donde terminamos después de eso la seguimos multiplicando con otros errores posteriores y bueno pero efectivamente eso puede pasar no hay ninguna garantía de que no ocurra ¿hay más preguntas? ¿qué pasó? cortando el cuello ya no hay más bueno señores ¿acá terminó todo? ¿hay algún anuncio? sí ahora vienen los anuncios bueno muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.